¿Sabes que cualquier otra cosa? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¡Ah, no! Yo quiero decirlo. Estábamos en camerino y le grita a Ana Karen, ¡Ana Karen se quedó todavía! ¡Ah, pues! Y le dije, ¡no, mejor me hizo! La sepa, ¿qué te diré? Trabaja mucho. Lo importante es que los hombres trabajen en Marlene, porque ¿de qué te sirve que a la persona de él son de sus papás? ¿De qué te sirve? Luego heredan. ¡Ah! ¿Y si tiene hermanos? Pues espero que tenga muchos ceros para que les toque. No, Marlene, es mejor nombre trabajador, que si trae siempre esos, no siempre esos se los gasten, invítate a los tacos. Ayer fuimos a los tacos, ¿no? Una mi, bueno, una bola de vecinos, pues. Fuimos a los tacos y todo. Los desfalcas chula con lo que comí. Ayer me dices, yo te pago, tú comí, yo te pago tu cena. Y yo, no manches, claro que no, Iván. Se llama Iván. ¿Cuánto te comiste? Ay, me comí una super quesadilla de tortilla de harina. Me comí cinco tacos de alpastor, uno de lengua, un vampiro y un agua de un litro de guayaba. ¡Es que quiero adelgazar! Y déjame decirlo, ustedes van a decir. ¡Ay, no, no! ¡Quiero adelgazar! ¡Es que quiero adelgazar! Sí, cierto. Gracias, Karen. Próxima cuñada. ¡Ay, no! ¡A tu hermano, Karen! ¡Uy, Iván! Esos Iván están de... ¡O nada, verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, ahí ya es como que digan. ¡Y tú, Iván, bien! ¿Y el tuyo? ¡Está bien! ¡Que no haya error! ¡Que no haya error! ¿Estás de acuerdo? No, 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 chula, pues es que los ibanes andan de moda Los ibanes andan de moda Te conviene, chula Te conviene No se despeguen, regresando Tenemos todavía más chip y show Te quiero comentar algo, Alexandra, en el corte Regresalo